Muy bonito es, está muy bien hecho. Esto es crujeta, fíjate, yo también lo sé hacer esto. Oye, ¿y dónde lo vas a poner? Pues había pensado en el recibidor, porque tenemos un espacio para un perchero y para un vacío de bolsillos, no sé. Claro, ahí lo ves nada más entrar además. Aunque también lo puedo poner en el dormitorio o en el salón, tendremos que pensarlo. O en la cocina, no sé, como voy a pasar tantas horas en la cocina aprendiendo. Ay, hija, es que no me decido. Bueno, da igual, tienes tiempo. Ya, pero debería decidirme más rápido. Claro, que es solo un bordado. Por eso lo digo, Manolita. Si no soy capaz de decidir dónde voy a poner un cuadrito con un bordado, ¿cómo voy a ser capaz de llevar la economía de una familia, de llevar la casa, de hacer la compra, de todas esas cosas? Venga, cálmate, cálmate, que no es para tanto. Y espérate, que luego llegan los hijos. ¿Cómo lo voy a hacer, Manolita? ¿Por qué, los hijos? ¿Quieres que yo te explique a tu edad cómo se hacen los hijos? No bromeas con esas cosas. Lo que te pasa es que estás nerviosa, pero son los nervios normales antes de una boda. Estoy hecha un lío. Claro, pero ¿sabes por qué? Porque quieres imaginarte cómo van a ser las cosas antes de vivirlas. Y eso no puede ser. Tú tienes que ir pasito a pasito ahora que toca la boda, pues a disfrutar de la boda. Y luego pues ya aprenderás a ser una mujer, una ama de casa, con tu marido y con todo. Pero tú me vas a ayudar, ¿no? Yo puedo venir aquí de visita y tú me enseñas a hacer recetas nuevas. Yo te voy a enseñar todo lo que tú me pidas. Pero tú no te preocupes. Lo importante es que tú quieres a Juan, que os vais a casar y que vais a formar una familia, porque eso es lo que quieres, ¿no? Sí. ¿Quién debe ser a estas horas? Juan, pasa. Ya sé que estás de molesto mucho. Pues no sé, está todo el mundo durmiendo. Espero que no los hayas despertado. Ven. ¿Qué ha pasado? Tenía noticias buenas y no quería esperar a mañana para dártelas. ¿Qué noticias? Pues verás. Hoy, después de la reunión, he hablado con don Aquilino para que nos diese el permiso para ir a Lisboa. ¿A París? A París, a París. Y me ha dicho que sí. Y no solamente eso, sino que la empresa nos da una gratificación por casarnos. Anda. Mira lo que me ha dado. Madre mía, pero si esto es un dineral. Y mañana te va a dar otro igual a ti. ¿Qué dices? Pero si con eso nos damos un viaje por París por todo lo alto. Y amueblamos el piso y todo. Ay, madre mía, qué ilusión. Bueno, no hace falta que me acompañes. Yo me voy. Adiós. Adiós, Juanillo. Adiós. ¿Tú has visto? Si es que está loco por ti. No hay que venir aquí solo para decirte eso a estas horas. Venga, que todo va a ir bien. ¿Brindamos, Manolita? Por vosotros.